¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! El hype es real, pues desde que se estrenó el trailer para el nuevo Super Smash Brothers de la Nintendo Switch, la gente perdió por completo la cabeza. Y es comprensible por qué. Después de todo, estamos hablando de una de las franquicias de Nintendo que involucra a varios de sus personajes más reconocidos e invitados especiales, partiéndose sus mandarinas en gajos. Y como todavía falta un buen rato para que se lance el juego, todavía tenemos tiempo para preguntarnos cuáles serán los nuevos personajes que Nintendo añadirá para su nuevo juego. Y aquí tienes mi top personal de los personajes que a mí me encantaría ver en Smash Brothers. Pero antes de continuar, quiero aclarar algo, que esta es mi opinión en base a mis gustos y preferencias, por lo que si no puse tus personajes favoritos, hazme saber quiénes son en la caja de abajo. Y antes de iniciar con este listado, quiero dar a conocer unas cuantas reglas de las cuales me basaré para sugerir a estos personajes. Primero, tienen que ser personajes realistas, personajes que ya hayan aparecido en alguna consola de Nintendo o que tienen algún título que próximamente se estrenará en la consola de la Nintendo Switch. Así que lo siento, pero por mucho que me gustaría ver a Shrek peleando con mamá lucha, sabemos que esto es imposible. Otra, no pienso incluir personajes que ya han aparecido con anterioridad en otros juegos de la franquicia, por lo que no verás en este listado a Snake o a los Ice Climbers, pues el chiste es ver que otros personajes completamente nuevos se unirán al roster. Y por último, y más importante aún, no van a haber más personajes de Fire Emblem, por favor, no más personajes de Fire Emblem. Eh, dicho esto, aquí tienes un top 10 personal de los que son para mí los personajes que más me encantarían ver en el nuevo Super Smash Bros. para la Nintendo Switch. Espero disfrutes este video. Bethesda es, quizá, de mis compañías de videojuegos favoritas, a pesar de lo muy decepcionado que estoy de ellos, pues desde el 2011 no ha habido nada sobre The Elder Scrolls, salvo Skyrim, con sus remasterizaciones y traslados de consola. Pero, si hay algo bueno que puede salir de la relación entre Bethesda y Nintendo, es la posibilidad de incluir al Dova King dentro del roster de Smash. Quizá el juego esté más milqueado que nada, pero el hecho de contar con el sangre de dragón entre los personajes más amados de Nintendo, suena maravilloso, sin mencionar que con toda la variedad de armas y hechizos que posee, daría lugar a uno de los oponentes más formidables para el próximo Super Smash Bros. Honestamente, me encantaría ver a otros personajes de la saga de Donkey Kong, aparte de Donkey o Diddy Kong dentro de Smash. Y aunque hasta cierto punto me gustaría ver a Dixie en el roster, la verdad es que en el anterior juego incluyeron a muchos personajes femeninos, que no está mal, pero siento que lo que le hace falta a la franquicia son villanos, y qué mejor postulante que King K. Rool. A mi parecer, el rey de los Kremlins sería una gran adición al juego, pues expandiría tanto el catálogo de villanos como el de personajes pesados, sin mencionar que sería la oportunidad perfecta para darle un poco más de reconocimiento a uno de los villanos más icónicos de la compañía. Si tienes un muy buen rato viendo mis videos, sabes que en serio amo la saga Souls, por lo que ya te imaginarás lo muy entusiasmado que estuve por el Dark Souls Remastered, y lo muy desilusionado que quedé después de ver cómo terminaría realmente. Pero bueno, teniendo en cuenta de que Dark Souls se acerca cada vez más y más a la Switch, más el lanzamiento de posiblemente el único Amiibo que llegaría a comprar en mi vida, creo que es muy posible que tendremos al incandescente guerrero de la luz solar como el nuevo campeón de Smash Brothers. Y, teniendo como antecedente que Nintendo ha tenido como invitados a varios de los personajes más reconocibles de tantas franquicias famosas, Solair Dastora tiene todo lo necesario y más para ser partícipe de uno de los videojuegos más anticipados del año. En lo que a mí concierne, No More Heroes es una de las sagas más infravaloradas que hay, pero tal parece ser que su estatus está por cambiar, pues finalmente se lanzará la tercera entrega de la franquicia para este o el próximo año. Así que, ¿qué mejor manera de darle la bienvenida a un personaje como Travis Touchdown que recibiéndolo con los brazos bien abiertos para este nuevo Smash? Poseedor de una de las personalidades más extravagantes y carismáticas que hay, tener a Travis en Smash podría ser la manera perfecta de introducir a nuevos fanáticos a la saga y de complacer a los fans de antaño. Aunque, el único problema que tengo con su inclusión es que habría otro personaje más con espada, pero no se puede negar que Travis sería una de las mejores inclusiones para este nuevo juego. Más que nunca, los juegos independientes están recibiendo el mérito que se merecen. Prueba de ello, Shovel Knight llegó a tener su propio amiibo, pero a mi parecer sigue sin ser suficiente, pues desde el juego pasado se esperaba su inclusión en la franquicia, pero ahora, me parece que Nintendo tiene la oportunidad perfecta de enmendar lo que debió de haber hecho hace un muy buen tiempo. Con su pala, su habilidad de rebote, gran arsenal de gadgets y muy buena variedad de ataques, Shovel Knight podría ser fácil uno de los personajes más destacables de todos y uno de los más divertidos de jugar también. ¿Acaso esta vez Nintendo tiene en mente traerlo para Smash? Solo esperemos que así sea. Algo que me gustó del Smash pasado fue que incluyeron a muchos personajes de videojuegos clásicos, como Mega Man, Pac-Man y el perro de Duck Hunt, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué otro icono de la vieja escuela debería formar parte del juego? Bueno, no sé ustedes, pero si hay alguien a quien me gustaría ver muchísimo para esta nueva entrega, sería a Bomberman. Sí, quizás sus ataques se limiten a utilizar bombas, pero si se ponen creativos con el personaje, se pueden utilizar de incontables maneras, dando lugar a uno de los personajes más destructivos y peligrosos del juego, pudiendo lanzarlas, plantarlas y activarlas a voluntad, etc. Durante años muchos han estado esperando el momento en que Nintendo invite al bombardero a su juego, así que esperemos que esta vez sea el caso. ¿Sería absurdo hacer una wishlist de personajes para Smash sin incluir al nuevo representante en turno del más reciente juego de Pokémon? Y de los juegos de Sol y Luna, hay varios candidatos, pero si hay uno que me interesaría ver bastante, sería a Mimikyu. Yo sé, yo sé que hay otras opciones, pero este Pokémon tipo fantasma podría funcionar muy bien como el nuevo representante del juego más reciente de la franquicia por su variedad de movimientos y habilidades, pudiendo usar su habilidad de disfraz como counter o incluso su shadow glow para atacar. Sin mencionar que de estar Pikachu presente, sería una locura no contar con el Pokémon que tanto aspira a ser tan querido como él. Solo porque un personaje haya sido la cara de la compañía rival por años, eso no es impedimento para ser invitado a la gran fiesta de Nintendo. Y digo esto porque teniendo en mente que Crash Bandicoot tuvo un regreso triunfal el año pasado con la Insane Trilogy y que el juego se volverá multiplataforma para este julio, muchos, incluyéndome, ya le tenemos los ojos bien puestos encima. Y no lo digo solo porque sería un sueño hecho realidad tener a Crash combatiendo contra otras de las figuras más representativas de la industria como Mario Bros. o Sonic. También hay que recordar que Crash posee un muy interesante y único set de movimientos que lo podrían convertir en uno de los miembros del roster más sobresalientes, además de ser una excelente forma de promover el próximo lanzamiento del juego para la Switch. ARMS ARMS fue una de las jugadas más arriesgadas pero admirables de Nintendo, pues a pesar de que esta nueva IP no obtuvo el boom que tanto se esperaba, en verdad se aprecia mucho el esfuerzo de la compañía por diversificar su catálogo. Y como ya dije, Smash sirve también para darle publicidad a sus demás títulos, por lo que sería un desperdicio no darle mayor notoriedad al juego teniendo a las dos figuras más representativas de ARMS dentro de Smash, siendo estos Spring Man y Ribbon Girl. ARMS, a pesar de haber sido de una manera simple, sorprendió a varios jugadores por la forma en cómo reinventó el género de juegos de lucha, por lo que traer un concepto semejante al nuevo Super Smash Brothers daría paso a dos de los personajes con sets de movimientos más únicos en la historia de la franquicia. Y, ¿por qué no? Tal vez podrían hacer algo similar como lo que hicieron con The Villager poniendo a todos los personajes como skins de uno solo. Pero bueno, teniendo en cuenta que esta sería una buena oportunidad para darle promoción al juego, solo esperemos que Nintendo no desaproveche esta grandiosa oportunidad. Ahora, antes de seguir con el primer puesto en esta lista, me gustaría dar unas pequeñas menciones honoríficas de aquellos personajes que, puede que no entraron dentro de mi top 10, pero que definitivamente me gustaría verlos en Smash. Aquí los tienes. Quizá esto te parezca una broma, porque en parte lo es, pero si hay un personaje que injustamente no se le ha dado el reconocimiento debido, y que sería una valiosa adición para el juego, sería sin duda alguna, Waluigi. Y si no puede tener su propio juego como Wario, Luigi, e incluso Todd, lo menos que pueda hacer Nintendo por el personaje, es darnoslo para el Smash de la Switch. Waluigi ya ha aparecido en Smash como trofeo, como trofeo de asistencia, y la paleta de colores de su vestimenta, fue utilizada en uno de los trajes alternativos de Luigi. Así que, si el personaje ya es reconocido dentro del universo de Smash, ¿por qué no incluirlo? Eso, sin mencionar que acompañaría muy bien a King K-Roll dentro del catálogo de villanos, un catálogo que creo que ya está pidiendo a gritos que lo diversifiquen un poco más, pues esta versión del juego para la Nintendo Switch, en verdad se podría beneficiar de la inclusión de otro antagonista tan querido y divertido como el propio Waluigi. Conforme el paso del tiempo, el personaje ha sido cada vez más y más reconocido, así que, esperemos que para este nuevo juego de Smash, Nintendo se percate de ello. El ganador es... ¡Waluigi! Bueno, eso ha sido todo por hoy, pero antes de despedirme, quiero dar un pequeño anuncio. Como verán, hace un muy buen rato que no subo video en el canal, y es porque, tuve un pequeño inconveniente en mi vida, pero que ya se está solucionando un poco. Así que, para los que pensaron que estaba muerto, o que no habría más videos, descuiden, ya volví, y estoy más motivado que nunca para continuar con los videos, ya que finalmente hemos conseguido 100,000 suscriptores en el canal. No se me da muy bien eso de agradecer y de hablar tanto de manera tan personal, pero en verdad, estoy muy agradecido con ustedes, y en verdad se siente tan genial ver que, después de varios años y tantos videos que hice, lo que hago se está volviendo tan reconocido, y ustedes lo disfrutan, y me dan mucho apoyo, y me dan muchos consejos de cómo mejorar, y me dan nuevas ideas para los videos. Bueno, en total, estoy muy agradecido por ello. En verdad, aprecio muchísimo, muchísimo, estos 100,000 suscriptores que hemos conseguido, y esperemos que el canal siga creciendo mucho más, 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 y más, hasta llegar a ser 200,000 suscriptores, 500,000 suscriptores, un millón de suscriptores, y todavía más. Así que, vengo con más ganas que nunca de continuar con el canal. Y, no quería hacerlo, porque me parecía muy cliché, pero siento que se los debo, siento que debería ser alguna especie de especial, por estos 100,000 suscriptores. Así que, voy a hacer un video que les prometí hacer hace mucho tiempo, que muchos de ustedes, me habían pedido, que me lo siguen pidiendo, y que creo que ya es momento de hacer. Pero, todavía tengo otros videos pendientes, así que, ese, perdónenme, pero va a esperar un poquito, pero solo un poquito, pero en serio, créanme que lo tengo preparado, muy especialmente para ustedes. Ah, y otra cosa, hace un buen tiempo, creo que en mi video de curiosidades sobre Nier Automata, les pregunté si les gustaría, este, que cambiara, el logotipo del canal, de este, a este. Y, nuevamente les hago esta pregunta, y esta vez, es la decisión definitiva. Les gustaría que el nuevo logotipo del canal, sea, este nuevo diseño que hice, o, me quedo con el anterior, así que, háganme saber su opinión, en la caja de abajo, y, estoy de vuelta. Ah, bueno, espero que les haya gustado mucho este video, o les haya parecido informativo. Si fue así, denme un like, compartan este video con sus amigos, chequen otros de mis videos, y activen las notificaciones, para que se enteren, antes que nadie, cuando subiré, nuevos videos. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.